Hemos escuchado de hackeos, ataques al tema de WhatsApp, incluso cuatro funcionarios, el de Zagarpa, el de Hacienda, que fue primero creo la Secretaría de Seguridad Pública y el gobernador también, fueron hackeadas sus cuentas de WhatsApp, sus cuentas de WhatsApp. Y entonces nos dicen, nos ponen alerta, ¿qué hacer? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo evitar esto? ¿Cómo darle más seguridad a esta red? Para eso vamos a hablar con Diego Salcido Serrano, especialista en ciberseguridad, quien de manera muy coloquial y de una manera muy clara va a platicarnos los pasos a seguir o a hacer. Si está en su celular ahorita lo podemos hacer fácilmente. Diego, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Un saludo a ti y al auditorio. Igualmente, Diego, platícanos, pues, hackeos a la orden del día con esta red social tan usada. Sí, mira, hoy en la mañana vaneció con la novedad también de que Lorena Valles. ¿A poco no vi? También fue afectada. Ok. Hace una hora anunció que su cuenta fue vulnerada. Mira, esto sucede porque la gente peca de ingenuo, tiene desconocimiento, en el sentido de que si alguien, un conocido tuyo, te pide, oye, por favor, mándame un código que te va a llegar porque estoy reactivando mi teléfono y no está funcionando y no puedo recibir mensajes. Y esto sucede cuando la persona le comparte ese código que le llegó a la persona que ellos creen que es contacto legítimo, verdadero, y es un hacker que ya previamente atacó a otro contacto de ellos y lo que está haciendo es instalar el WhatsApp de nosotros en un teléfono distinto al que estamos usando, un teléfono de ellos. Entonces, necesité ese código para poder activar ese WhatsApp dentro de esa cuenta para poder estafar o obtener información de las conversaciones que uno haya tenido. Voy a hacer una pausa aquí para que nos quede claro qué es el hackeo. El hackeo es, usted tiene su WhatsApp en el celular o en su celular o lo abre en la computadora, pero hay otra persona que usted no conoce, que quién sabe, un ciberdelincuente, pues, que quiere instalar ese WhatsApp, su número de WhatsApp en otro dispositivo, en otro celular. Entonces, cuando esa persona se queda con esa cuenta, pues, y obtiene ese código, prácticamente uno pierde el control de la cuenta, ya no puede accesar a la cuenta, ¿no? Así es, te deja fuera de la cuenta y lo que van a hacer estos delincuentes, el paso número uno, en cuanto ya tienen el control de tu WhatsApp, es activar ellos una opción que te salvaría de ser víctima de este tipo de situaciones, que es la verificación de dos pasos. Verificación de dos pasos. Es algo muy sencillo que lo puedes hacer desde cualquier celular que tenga esta aplicación. Así es, no nos va a quitar ni un minuto, mira. ¿Cómo podemos evitarlo? Es muy sencillo. En el WhatsApp, entramos a donde dice configuración o ajustes. Vámonos a este momento, si usted tiene su celular, nos está escuchando, tome su celular de verdad, sea iPhone, Android, lo que usted quiera, pero que tenga la aplicación. Y nos vamos a configuración. Ajá, o ajustes. Se llama de las dos maneras, dependiendo del sistema operativo. Luego vamos a entrar en una opción que aparece, que es la que dice cuenta. Y en cuenta aparece la opción, que es la tercera verificación de dos pasos, ¿no? Ahí le vamos a dar activar, si no la tenemos activa. Y vamos a escoger un código de seis dígitos, en donde nosotros tenemos que recordar ese código y no compartirlo nunca jamás con nadie. Este código nos lo va a estar preguntando el WhatsApp ya durante el tiempo que le estemos dando uso, para que no se nos olvide, ¿no? Lo va a estar haciendo la petición para poder entrar a nuestra cuenta. Y es muy importante, pues, no compartir este número con nadie, porque con este número ya pueden tener ellos control de nuestro WhatsApp. También recomiendo que incluyan en esta verificación de dos pasos, no solamente el código, sino agregar un correo electrónico para la recuperación del mismo, por si se le llegara a olvidar. Para recuperar este código con el que activa o verifica su cuenta, pues. Sí, así es. Con esta simple y sencilla opción, ya uno se blinda contra cualquier intento de robo de WhatsApp. Nos dicen por acá, en mi teléfono no viene cuenta. ¿Qué podría ser? Puede ser en seguridad. Seguridad, también en seguridad. Si no viene cuenta, busquen en este momento seguridad, y luego ahí le va a pedir los dígitos. Pero todos los teléfonos lo traen o requerirán actualización a algunos teléfonos si no lo traen. Yo creo que algún teléfono requiera actualización, pero por lo regular es en esa opción, ¿no? Ok. Dice por acá, bueno, en mi celular, unos ya lo están haciendo por acá al mismo tiempo que nos dices. ¿Qué pasa? ¿Por qué es necesario hacer esto, Diego? ¿Qué hace un ciberdelincuente? ¿Cuál es la finalidad? No nada más es revisar las conversaciones o porque le quiere robar porque sí. Empieza ahí el tema de estafar, ¿no? De estafas, ¿ah? Hacen pasar por la víctima diciéndoles que tuvieron un accidente o que están instalados en un hospital o algo y que ocupan un préstamo rápido y que se les va a reembolsar de manera inmediata. Te dan un número de cuenta para que les deposites, pero regular te piden, si son a las figuras públicas, a mí me ha tocado que les piden desde cinco hasta treinta mil, cuarenta mil pesos, ¿no? Es como si yo le escribiera, oye, Diego, fíjate que estoy aquí en una reunión y ocupo con urgencia diez mil pesos, me haces el favor, y tú me conoces y dices, no, pues la Karina sí me va a pagar y sí tiene una urgencia porque me está pidiendo dinero. Y entonces te digo, no puedo hablar ahorita, pero te paso la cuenta. Es lo que hace el ciberdelincuente, pues. Así es. Y tengo que depositarle esta cuenta, es de otra persona, no está mi nombre para que no se te haga extraño. Estoy muy ocupada, estoy en una reunión, no puedo hablar ahorita, ni puedo contestar, pero tengo que hacer esto. Me ayudarías, y como la persona ya conoce a la persona que fue vulnerada en su WhatsApp, pues cree que es la persona. Lo más recomendable es, en este caso, marcar a la persona que nos está haciendo la petición de manera normal, porque si le marcas por WhatsApp, pues no te va a contestar porque es el delincuente. Pero si le marcas una llamada normal, va a entrar la llamada a su teléfono y te va, es probable que ni se haya dado cuenta que no tiene acceso al WhatsApp, ¿no? Sí, de hecho, a lo mejor ni se ha dado cuenta y tú le marcas, oye, me estás pidiendo dinero, y dices, oye, pues no, no soy yo, es que te han robado, es que te han hackeado la cuenta de WhatsApp. Diego, algo bien importante que yo enfatizo mucho a mi mamá, porque me llegan cada caso aquí, pero a mi mamá, a mis personas cercanas, no abras links que te llegan en mensajes de texto, abre esto y te vas a llevar lo otro. Hay una señora que me acaba de contar que la dejaron, pero sin nada, porque entonces te hacen robo de identidad también, Diego. No hay que abrir junto con esta medida que nos das, que es verificación dos pasos. Además, hay que tomar otras medidas. Si las puedes enlistar, por favor. Mira, recomendaría que los dispositivos móviles, sobre todo Android, instalen una aplicación que se llama Malwarebytes, que es un antivirus que nos protege contra cualquier tipo de aplicación que quiera obtener permisos dentro de nuestro dispositivo. Esto es, hay aplicaciones que cuando uno las instala, te dice, oye, esta aplicación quiere tener acceso a tus contactos, a tus fotos y obtener control completo del dispositivo. Autorizar ese tipo de cosas vulnera tu información personal. La puede obtener un tercero. Entonces, es recomendable tener este tipo de aplicaciones de seguridad para que no se afecte nuestra integridad. La otra es no hacer clics en enlaces desconocidos. Últimamente ha estado llegando uno en el que te ofrecen un salario de dos mil a cinco mil pesos sin salir de casa semanales, ¿no? ¿De dónde, pues? Así es. Llega por mensajería SMS de diferentes números. No hacer clic en los enlaces, porque vulneras la, te puede vulnerar el dispositivo o confirmar que si es un teléfono activo al delincuente y te hace más víctima de, seas objetivo de ellos, ¿no? Y la otra es no compartir información personal ni en páginas donde te ofrezcan productos a precios muy buenos, muy baratos, como para ser ciertos, o créditos en aplicaciones, porque estas aplicaciones de créditos también las utilizan para estarte estafando después. Tenemos que ir aprendiendo mucho en este tema, ¿verdad? ¿Cómo nos falta todavía? Así es. Estas aplicaciones donde te ofrecen créditos express, para empezar te van a pedir una foto de tu INE frente y vuelta y te van a mandar un enlace para descargar una aplicación. Te van a pedir los datos de tu cuenta bancaria, la clave interbancaria, y te van a, en la aplicación que ellos te mandan, para que tú la descargues, no está en las tiendas oficiales, porque estas aplicaciones te solicitan, como digo, acceso completo al teléfono. Y aparte te hacen, en el momento de estar en la aplicación, que aceptes unos términos y condiciones que ellos te están imponiendo, en donde claramente estás en desventaja y la gente no los lee, y en estos mismos términos y condiciones tú estás accediendo a que ellos puedan modificar las condiciones del contrato de crédito en cualquier momento, ¿no? Qué bárbaro. Mira, por acá nos dicen, una disculpa, en mi caso, así me metí a una aplicación de internet donde me pidieron todos los datos personales, me robaron la identidad, tienen acceso a mis datos privados del celular, me están extorsionando, se ha encargado de mandarles a todos mis contactos diciendo que yo puse como aval y poniendo fotos mías mandadas a mis contactos, acusando que me, de violadora y pedófila, y molestan sus contactos a cada rato mandando mensajes, y a mí también. Yo ya no les contesto al celular y bloqueé sus mensajes. Hay una persona que está en esta situación, no sé si le puedo pasar tus datos para ver cómo podemos ayudar o canalizar la seguridad pública del Estado. No, hay que analizarlo a la Fiscalía General del Estado. A la Fiscalía. Ok. Por acá nos dicen que si puedes repetir, por favor, a ver, atención otra vez, agarren el celular todos los que puedan, su celular en mano, para que repitas, por favor, los pasos para verificación de dos pasos y darle como este candadito a WhatsApp para que sea o se evite el hackeo del WhatsApp. Nos están pidiendo que si lo repites, por favor. Sí, mira, en los celulares con Android, en la parte superior donde está el nombre, hay una opción, unos puntitos que te va a indicar donde dice Ajustes. De aquí entras Ajustes, te va a aparecer la foto con tu nombre y abajito va a aparecer una opción que dice Cuenta. Le damos clic en la opción que dice Cuenta y luego va a aparecer varias opciones que son Privacidad, Seguridad, Verificación de dos pasos. Esa es la que vamos a hacer clic en Verificación en dos pasos y ahí vamos a asignar nosotros un número de seis dígitos para activarla y este número de seis dígitos es el que no debemos de compartir con nadie. Y aparte de esto, para poder establecer este código, este PIN de seis dígitos, tenemos que agregar un correo electrónico. Ok. Agregando este correo electrónico ya aseguramos la cuenta completamente, ¿no? Si usted no tiene un correo, pues el de su hijo, el de su hija, o hay que crear uno, pero es importante ponerlo. Y bueno, esto ha pasado y nos dicen, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué funcionarios pues de gabinete, uno pensaría, bueno, a un mortal, pero a un funcionario, cuando hablamos de la Secretaría de Seguridad Pública que fue víctima también de jacquero, pues uno dice, ¿cómo, no? ¿Cómo es posible? Sí, les falta conocimiento de este tipo de situaciones, de tener normas, un protocolo de seguridad en este tipo de situaciones. A mí, cuando yo estuve a cargo de este tipo de situaciones, yo tenía reuniones con los secretarios, con el gabinete, en donde les, para empezar, no les recomendé nunca usar este tipo de aplicaciones para mensajería de temas relevantes, ¿no? No se usaba este medio. Y luego, a los que usaron este método, este medio de comunicación, esta aplicación para conversación personal, se les habilitó la verificación de los pasos a todos, ¿no? O sea, es importantísima la verificación de los pasos. ¿Con esto ya evitas la posibilidad de un hackeo literal? ¿Es un bloqueo total o no? ¿O sí existe algún riesgo aún poniendo esta, o haciendo este paso? Mira, nada es infalible en el internet, de todo lo que son, todo lo que es virtual, todo lo que son aplicaciones, programas, todos tienen propensión a que pudiera haber alguna falla, pero con esto ya nos brindamos de este tipo de situación. Este hackeo, este robo de cuentas, sí lo evitas con la verificación de los pasos. Porque es indispensable que el usuario que va a estar en la cuenta de WhatsApp en otro dispositivo conozca este código para que se le active. No se puede hacer un bypass. ¿Qué otra aplicación? Bueno, hemos visto en innumerables ocasiones que hay deficiencias de pronto en esta red o que hay fallas. ¿Qué red o qué aplicación de mensajería instantánea es la que tú recomiendas? Yo recomiendo Signal porque esta aplicación no te pide tanta información y aparte no hace uso de tus datos personales. El único que tiene acceso es al número con el que lo diste de alta, pero no entra a ver tus contactos, no entra a ver otras situaciones que WhatsApp sí tiene acceso a ellas, ¿no? Para llevar un control estadístico de eso y hacer una minería de datos. La otra pudiera ser Telegram. Ok. Y ya para cuestiones de uso profesional de agencias gubernamentales, hay una aplicación que se llama Wicker, Wicker M. Esa es de las más seguras para el uso institucional. Hay otras aplicaciones que ya pueden ser instaladas de manera especial por el gobierno para usarlas de manera dedicada, contratar ese tipo de servicios, pero no se está llevando a cabo. Entonces, lo más recomendable es que si vas a usar temas muy delicados y eres un funcionario, instalada de la aplicación esta que te digo que se llama Wicker. Wicker. Y si eres un usuario común y corriente, hay Wicker M. Que es gratuito. ¿Me deletreas, por favor, para que la gente pueda tomar nota? Es W-I-C-K-R, luego espacio M. Así lo van a encontrar, Wicker M. Wicker M. Pueden buscar la aplicación entonces descargar o es como una protección, como un antivirus o es una aplicación de mensajería. Es una aplicación de mensajería muy segura. Pero digo, para no extraviar más tanto, la más sencilla y más fácil de usar y más común es Signal y también es una aplicación muy segura, ¿no? Mira, por acá me está diciendo salario semanal es el que tú comentas, cinco mil más pesos, contáctame para trabajar a través de WhatsApp y te ponen una página y un link, Karina, así me llegan estos enlaces y claro que no entro, no entren. No entren, a hacer caso mismo. Porque aquí, cuando le das clic, con un clic, ya les abres la ventana a lo más probable es al robo de identidad, de datos, o que en este, en este particularmente el de cinco mil pesos. Sí, es robo de datos y aparte, pues, para decir, ah, si te voy a dar chance de trabajar, entonces tú tienes que pagar un kit de bienvenidas y un paquete o tienes que instalar esta aplicación y al momento de que instales esa aplicación, esas aplicaciones lo que quieren es obtener toda la información que puedan de tu dispositivo de tu teléfono. O incluso poder tener el control del mismo, ¿no? Ay, no, imagínese. Desde tu número, sin tú darte cuenta, o desde tu teléfono, sin tú darte cuenta, ella está replicando esos mensajes. Pues tenga mucho cuidado, tome todas las seguridades, por lo menos, este, la verificación de dos pasos que es muy sencilla. Vamos a buscar ponerle en el estado de WhatsApp como los pasitos a seguir en un gráfico para que usted lo haga, compártalo con su familia. Yo ayer cuando entrevistaba a Diego ahí en el canal hice como 10 activaciones. Agarré a varios, a ver, ya tienen la verificación de dos pasos y a su vez un compañero, ah, se lo voy a activar a mi esposa y ya le voy a decir a mis hijos. Entonces, ¿por qué? Porque se hizo más evidente estos días o publicó porque manda la fiscalía el tema de esta situación, de esta alerta y luego aparte porque veíamos los casos de funcionarios del gobernador la semana o la semana antepasada, el tema de la Secretaría de Seguridad Pública. Hoy me dices que es la directora de Sistema DIF. Sí, Lorenía Valles, ¿verdad? Y, pues, también está el secretario de Hacienda y el titular de Zagarpa. Entonces, van por lo menos cinco funcionarios que han sido víctimas de robo o hackeo de WhatsApp. Diego, había una estadística de que 8 de cada 10 personas no tenían activada esta verificación de dos pasos. 8 de cada 10 no la tenían activada. Muy bien, pues, ahí está. Diego, muchísimas gracias. Una información muy útil. Ojalá que podamos darnos el tiempito. No te toma ni un minuto, ¿verdad, Diego, hacer este paso? Así es. Y voy a estar subiendo consejos de ciberseguridad en diegosalcido.com. Diegosalcido.com para que lo sigan ahí y revisen y consulten. Diego, muchas gracias. Que tengas bonito día. Igualmente un saludo al auditorio y activen la verificación de los pasos. No dejen este consejo. No lo den por visto. De ahí sí, denle activar, ¿no? Por favor. Muchas gracias, Diego. Ahí está la recomendación.